Si este gobierno ha tomado entonces mucha trascendencia en las propuestas del Partido Liberal, el fin de semana anterior, jueves y viernes, toda la bancada liberal, 54 miembros, entre senadores y representantes de la Cámara, estuvimos justamente analizando la agenda liberal con el gobierno y el día de hoy justamente a las 11 de la mañana se está haciendo el lanzamiento de la ley de víctimas presentada por el señor Presidente de la República, el doctor Manuel Santos, dándole toda la trascendencia y toda la importancia a una propuesta que sale netamente liberal y que nos ha dado pie justamente a cambiar el eslogan del Partido Liberal. El eslogan actualmente que estamos manejando es justamente ideas que gobiernan, porque no solamente la ley de víctimas sino la ley de tierras, la ley de la repartición de los recursos, de las regalías, también son propuestas liberales. Estas propuestas vienen siendo impulsadas no solamente por toda la totalidad de la bancada liberal, sino por el doctor Juan Manuel Santos y por todo su gabinete. Estamos muy contentos porque pensamos que va a ser la forma de hacer del Partido Liberal un partido más visible y un partido que no ande en rebatiñas de puestos, en rebatiñas de consulados, en rebatiñas de ministerios, sino que nos concentremos justamente en nuestra labor, en la labor de dejar muy en alto el color rojo del Partido Liberal por sus ideas, porque son ideas que justamente están siendo tenidas en cuenta y están siendo tenidas en cuenta en un momento crucial del país, en un momento en donde el país está cansado de la politiquería, en un momento en donde el país está cansado de escuchar propuestas que no se ejecutan y que es el momento justo para mostrarle al país en pleno que tenemos unas propuestas absolutamente populares, unas propuestas absolutamente de ideas liberales que nos dejan muy en alto en el contexto nacional e internacional. Pero además de ese argumento tan fuerte que usted plantea, el hecho de que el presidente Santos las acepte, no obstante las críticas de otros partidos como el de la U, quiere decir que de todas maneras le está vibrando el corazoncito liberal al presidente Santos. No solamente al presidente Santos le vibra su corazón liberal, sino también al señor ministro del Interior y el doctor... Germán Vargas. Germán Vargas Lleras, quien nos acompañó justamente en Anapoyma, haciendo mucha claridad de que su pensamiento es absolutamente liberal y de que no descarta una posibilidad de que en el futuro se reintegre a su equipo de trabajo oficial como es el Partido Liberal. ¿Cómo está manejando diplomáticamente la situación con el Partido de la U? No, hay unas excelentes relaciones. El Partido de la U y el Partido Conservador son partidos que vienen haciendo bien su trabajo y que vienen haciendo un trabajo absolutamente coordinado con el gobierno. Lo que pasa es que no podemos olvidar que nosotros ingresamos a este gobierno, ingresamos, digámoslo así, en la cola de las personas que llegamos posteriores en la segunda vuelta y eso nos ha hecho dar una trascendencia diferente y por ese motivo nosotros tenemos la obligación histórica de hacer un ejercicio de gobierno, un ejercicio distinto, un ejercicio absolutamente patriótico, un ejercicio que nos permita convertirnos en una opción de pensamiento, una opción ideológica. Por ese motivo no tenemos ningún inconveniente con los demás partidos, los demás partidos también están haciendo un trabajo bueno, pero necesitamos hacer un trabajo que sea visible, un trabajo que sea visible desde lo político y desde lo histórico.